¡María Belén se va a lanzar de la resbaladilla! ¡Quítate, quítate! ¡Ay, perdón! ¡María Belén, puedo jugar contigo, por favor! ¡No! Oye, María Belén, ¿ya viste quién está allá atrás? ¿Quién? ¡Ángela! ¡Oh, wow! ¿Qué te parece si vamos a jugar con ella? No quiero. ¿Por qué andas de amargada? ¡Ándale, vamos a jugar con ella! ¡Que no, ya! ¡Por favor, vamos! ¡Que ya no! ¡Vente, vamos!